Anoche de nuevo La misma ni yo soy el mismo No soy yo es la vida ¿Quién sabe lo qué? De una vez por todas Mejor la francesa Yo y vos no podemos Volver al ayer Paciencia La vida es así Quisimos juntarnos Por puro egoísmo Y el mismo egoísmo No muestra distinto Para que fingir Paciencia La vida es así Ninguno es culpable Si es que hay una culpa Por eso la mano Que te di en silencio No tembló al partir Yo tengo un retrato De aquellos veinte años Cuando eras del barrio Quiero verte siempre linda Como entonces Lo que pasó anoche Un sueldo de lo más